Un importante encuentro salesiano se desarrollará en Ocaña este fin de semana con el objetivo de reunir a los colegios que llevan el nombre del santo de la juventud Don Bosco en un solo lugar con espacios de integración y formación. El objetivo principal del encuentro es poder formar a los jóvenes como animadores salesianos. ¿Qué quiere decir animadores salesianos? Que ellos van a ser los representantes de Don Bosco en las diferentes actividades que se van a realizar de los diferentes colegios. La región está invitada a este encuentro que reunirá a líderes de esta parte del país. Vienen de Bucaramanga, Tibú, viene Cúcuta. De Cúcuta vienen dos colegios, de Bucaramanga y Ocaña. Con el encuentro se pretende fortalecer el trabajo de los colegios salesianos en la región nororiental de Colombia.